Acabo de contarle a Dios La hermosa que lucía soy My love, my love, my love Acabo de contarle a Dios La hermosa que lucía soy My love, my love, my love, my love Guay, que agradable suena oírte en la mañana Ni ya me creía que al verte por mi ventana Es shot, que doño por tu mirada Que irradia tanto calor Tu energía vive con mi liberty My love, que agradable suena oírte en la mañana Ni ya me creía que al verte por mi ventana Es shot, que doño por tu mirada Que irradia tanto calor Tu energía vive con mi liberty Acabo de contarle a Dios La hermosa que lucía soy My love, my love, my love Oh, girl, me quedo con tu calor Yes, me quedo con tu calor Con tu amor Con tu ala Y ahora vivo por ti Sonrío por ti Soy alegre por ti Paralizo el mundo en música Y escribo por ti Sonrío por ti Soy alegre por ti Moriría por ti Y ahora vivo por ti Sonrío por ti Soy alegre por ti Paralizo el mundo en música Yo escribo por ti Yo escribo por ti Sonrío por ti Soy alegre por ti Moriría por ti Ay, acabo de contarle a Dios La hermosa que lucía soy My love, my love, my love, my love My love Ay, que agradable suena oírte en la mañana Mi llave creía que al verte por mi ventana Y ya quedo yo por tu mirada Que erratía tanto calor Tu energía vive con mi límite My love, my love, my love My love, my love, my love ¡Gracias!